Octavio, vas a ir en la baro del Mónceo blanco, vea! Sí, siguiente, siguiente, parte. Sí, siguiente, siguiente. ¡Fue! ¡Bumm! ¡Saben esto luego! Sí, sí. De acuerdo. ались, de acuerdo. Te puedes hacerlo, te puedes hacerlo. Vamos, focal con y working, focal, focal. Foco, focal. Foco, focal, focal, focal. ¡Focus! ¡Focus!